Kimberley recibía a Villarañata en cancha de Jorge Newbery, partido importante, ambos equipos en zona de playoff y en el comienzo va a ser todo, del equipo de Diu Diegues probaba a Chonchi Chávez, tapaba bien, Seba Rodríguez casi que se cumple la ley del ex y nuevamente tiro de esquina para Kimberley, le pegan mordido pero Farage cabeceaba y tremendo lo de Seba Rodríguez nuevamente volando para tapar el gol del Celeste que va a tener la tercera probaba Franco Martínez Rivera y volaba Seba Rodríguez, todo en un minuto, las cosas 0 a 0, tres atajadones del arquero de Villarañata y atención porque Brizuela le gana a Farage, después lo deja en el camino, le sale otro, lo deja en el camino, lo pasa Chonchi Chávez y la clava para poner el 1 a 0, golazo al primer palo. A los tres minutos ya ganaba la Niata en la primera aproximación, el equipo de Coco Mareco se ponía 1 a 0 arriba pero Seba Rodríguez había sacado, Edu Maldonado que se la daba, no la podía tocar el arquero que la deja salir y atención porque va a sacar rápido Kimberley, queda el rebote pero aparece Agustín Borda, no había podido en la primera Enzo González Mendy si podía el ex alma fuerte y Miriña que ponía las cosas 1 a 1 en muy poquito tiempo, paridad en el marcador y en el juego, partido lindo, intenso, parejo y Kimberley que va a generar otra chance pero el palo le negaba el grito a los de Dibu Diegues que generaban las más claras en el comienzo pero la Niata se salvaba, quería salir pero el hijo del equipo de Mareco Chirola Valdés buscaba el pase filtrado, era bueno el anticipo de Fontanela y le queda a Brizuela que tira ese caño tremendo con las cosas 1 a 1 La explicación de Chichón que suele hacer esos caños, él había marcado el único gol de su equipo que empataba 1 a 1 en cancha de Jorge Newbery Linda jugada colectiva, Brizuela, Carnevale y aparece Lucas Ramírez, uno que no convertía desde hace varias fechas para sacarse la mufa para poner el 2 a 1 Gran jugada veloz entre los 3 goleadores de la Niata que se volvía a poner arriba pero la alegría le iba a durar poco al equipo de Mareco porque va a llegar este tiro de esquina, le queda a Lucas Martínez Rivera que la clava abajo, nada que hacer para Rodríguez y las cosas 2 a 2 en ese primer tiempo El goleador de Kimberley, el capitán que está teniendo una gran temporada ponía el empate y eso no iba a ser todo en el primer tiempo porque iba a quedar tiempo para esto La perdía Brizuela, queda Franco Martínez Rivera mano a mano, lo deja en el camino a Rodríguez pero después no podía definir Así nos íbamos al descanso con el empate 2 a 2 con varias situaciones de gol y de entrada en el complemento va a llegar Edu Maldonado haciendo su tradicional enganche, deja en el camino a Borda y le rompe el arco a Farage para el minuto de juego pone el 3 a 2 para Villa la Niata, el gol que iba a romper el partido y el trámite porque Kimberley no iba a tener un buen segundo tiempo y la Niata iba a controlar nuevamente el enganche de Edu Maldonado, toca con Brizuela y va a buscar pero Farage pone el pie derecho, buena atajada del arquero de la selección argentina para impedir que llegue el segundo gol en este complemento el 4 a 2 para Villa la Niata, linda jugada, el tiro libre la sacaba Farage, después la pelota daba en el palo, se volvía a salvar el celeste y atención, Brizuela de Guizamón tocando para atrás, preste la atención cómo va a salir de la presión alta de la Niata tocando, teniendo la pelota Lucas Ramírez que la aguantaba de espalda, no podía Lucas Martínez Rivera, gran salida de presión Lucas Ramírez toca con Brizamón que le dice toma y hacelo al pibe Agustín Esbetoni, aparecieron los juveniles de la Niata la cantera para marcar el 4 a 2 parcial, saca una buena diferencia por primera vez dos goles de ventaja en la noche lo festejaba el banco de Villa la Niata y más porque lo había hecho uno de los pibes Agustín Esbetoni la perdía Germán Brizuela, no podía Chichón, probaba Franco Martínez Rivera y se lucía Seba Rodríguez que iba a tener poco trabajo en el segundo tiempo, el arquero que se vistió de amarillo Marcone abierto por derecha, tiraba el lujito, después quería enganchar y no podía y el que roba es Lucas Ramírez que deja en el camino a Farage, cuando quiere definir se choca con el hermano con Lucas Farage que con el pie nuevamente impedía un nuevo grito de Villa la Niata que se equivocaba en salida pero otra vez aparecía Carnevale en la línea para evitar el grito, el descuento del conjunto local Lucas Ramírez que la aguantaba, giraba entre dos, la pinchaba y la pelota se iba al lado del palo buscaba su doblete, el jugador número 21 que es muy buscado en este mercado de pases de invierno Kimberly en el final con Chonchi Chávez como arquero, jugador, pero quedaba muy pocos segundos presionaba muy alto Villa la Niata, la robaba Chirola Valdés, la cámara se quedaba con el arco porque sabía que iba a entrar la pelota, quedaban tres segundos y Chirola lo definía ponía el 5 a 2 que iba a ser definitivo porque Kimberly iba a sacar del medio devolvían la pelota, fue final, gran triunfo de Villa la Niata 5 a 2 ante Kimberly para ser escolta y quedara un punto del líder Ferro que saliera a ganar, quiere salir campeón, que no se gana de Dios, vamos a ser escolta lo que teníamos que ganar era una cancha complicada, con un equipo bastante difícil que lo enfrentamos varias veces, pero por suerte pudimos robar detrás ¿Dónde estuvo la clave para ganar? La clave estuvo estar todos juntos, todo el trabajo que hicimos en Málaga y todo eso por suerte pudimos sacar un partido de adelante ¿Hicieron un gran partido en defensa? Sí, la verdad que lo planteó muy bien, un poco, por suerte lo esperamos y salimos con nosotros ¿Festejaron mucho en el final, era un desahogo? Sí, era un desahogo porque por todo lo que pasó en la final, todo eso, cosas que pasó en el club para nosotros y era... ¡Gracias! ¡Gracias!